Tu sonrisa encontrará en la brisa una caricia De tus ojos brotarán mil estrellas retenidas Es tu mirar tan claro, hay un reflejo extraño Mira sin importancia cuánto te amo y sufro Eres tú tan feliz y yo que triste estoy sin ti Si las hojas veo caer respondiendo al otoño Veo la lluvia ante mí, voy llorando de tristeza Triste me encuentro sola ante un invierno frío Cuando tú lo cambiaste haciendo un sol brillante Eres tú tan feliz y yo que triste estoy sin ti Dices, ven y caminemos juntos A mi lado encontrarás el calor del amor Tú ya soy y el tiempo me enseñó A disfrutar más de tu amor Y en un sueño convirtió Lo que antes fue dolor Soy tan feliz a tu lado Que mi tristeza terminó Mi tristeza terminó Y en un sueño convirtió Y en un sueño convirtió Res beso